Horóscopo de Géminis para hoy, jueves 5 de enero de 2023 Estás en un momento bueno para los negocios, si los tienes, Géminis, o para empezarlos. Podrás alcanzar alguna de tus metas en lo económico, sigue con tu trabajo así. Te permitirás dar algún consejo a alguien con menos experiencia que tú. No te dejes manipular por personas aduladoras. Pon a funcionar tu iniciativa en el amor. Si necesitas dinero, espera unos días para pedirlo, ahora no es el momento. Alguien se acerca con muchas pretensiones queriendo impresionarte con su capacidad económica. En lo sentimental, empieza un ciclo intenso. No te dejes deslumbrar por palabras bonitas, ten rudencia. Vigila tus ojos, hay tendencia a infecciones ligeras. En la salud, mejorarán las condiciones asociadas a la artritis y los procesos inflamatorios. Cuida tus pies, no los subestimes. Mantente al margen de los problemas. Te sentirás mejor en todos los aspectos si buscas algún método de relajación. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas. Y suscríbete a nuestro horóscopo diario.